Un total de ocho familias resultaron damnificadas y otras 32 se encuentran en situación de alto riesgo. Las mismas serán reubicadas en lo que denominan refugios solidarios, pues actualmente los refugios están colapsados. Tenemos cinco familias afectadas que representan 18 personas. Tenemos tres casas totalmente destruidas que estaban en la zona de inhabitabilidad. Entre ocho y doce familias quedaron damnificadas, pero ya hay en riesgo 32 familias más porque ya el terreno está cediendo y esas familias ya tuvieron que irse para casas de amigos, casas de familiares. Asimismo hicieron un llamado a los distintos cuerpos de seguridad para efectuar el desalojo de las personas que se encuentran en condición de riesgo, ya que muchos se oponen a abandonar el lugar. Existen vecinos que se resisten y se niegan a abandonar la zona. Tenemos un caso de un señor de 74 años que dice que él no quiere salir, que ni que se haga uso de las fuerzas públicas, se va a ir de allí. Y nos llama de verdad la atención ver que se habitan zonas que no son actas y que aparte de eso, ante la acción del gobierno para sacar del riesgo a estas familias, la gente opone resistencia. Ellos dicen que si se van para un refugio, allí quedan a la deriva, quedan en el abandono, como hoy hay muchos refugios en el municipio de San Cristóbal, donde hay familias que lo han perdido todo y tienen ya más de 5, 6, 7 años y la misión vivienda no les llega. Las autoridades coinciden en que las condiciones meteorológicas para rehabilitar la vía no son favorables y además no cuentan con la maquinaria necesaria, por lo que solicitaron ayuda al gobierno nacional. En Táchira, Diana Kuznir.